El día de hoy quisiera desearles de manera afectuosa, muy calurosa, un feliz Día de las Madres. Un saludo a todas las mamás, mamás que día a día sacamos la tarea adelante. Yo soy mamá de un hijo de seis años, Gabriel. Quisiera decirles que Gabriel definitivamente ha cambiado mi vida. Definitivamente la ha cambiado para bien. Desde que él llegó a mi vida yo he tenido que luchar por ser una mejor persona. Por levantarme más temprano, trabajar más duro, informarme más, acostarme más tarde. Para ser una mejor mamá para él. Para poderle dar respuesta a sus preguntas, a sus inquietudes, a sus necesidades. Y afrontar los retos que como mamás tenemos que afrontar todos los días. Uno de los grandes retos en mi caso personal es encontrar el balance entre mi vida profesional y mi trabajo. Y el espacio que tengo para estar con Gabriel y tener calidad de tiempo con él. Creo que ese es un reto que nosotras las madres afrontamos independientemente de si trabajamos fuera de casa o si trabajamos en casa. Ese balance nunca es fácil. Encontrar también un balance para nuestro tiempo personal. Para nuestro tiempo como amigas, como hermanas, como esposas, como compañeras. Pero independientemente de eso, la experiencia de ser mamá en mi caso ha sido una bendición en mi vida. Ha sido maravilloso. Amo profundamente a mi hijo. Y él es un motor en mi vida. Como estoy segura de que es un motor para muchísimas mamás sacar adelante a sus familias. Quisiera desearles este día y todos los días un feliz Día de la Madre. A todas esas mamás trabajadoras, empunchadas, determinadas, pero sobre todo cariñosas. Y que amamos a nuestros hijos y a nuestras hijas. ¡Feliz Día de la Madre! ¡Feliz Día de la Madre!